Hola, hola chicos, buenos días a todos, soy Pina y bienvenidos a una nueva serie para el canal, hoy os traigo Forward Escape the Fold, vale, este juego que a simple vista parece una gilipolle, parece muy antiguo o como queráis, es un auténtico vicio, vale, vamos a verlo, no había juego nunca nada parecido, pero es un juego como de cartas, bueno no es de cartas exactamente, vale, son cartas pero no es de cartas exactamente, es un juego en el que tu vas avanzando, vale, no sé exactamente como explicarlo, yo creo que es la mejor forma de explicarlo, es verlo, vamos a darle a New Game y os voy a ir explicando sobre la marcha, vale, vamos a jugar en Classic, obviamente, uy, estos son, vale, vamos allá, vale, veis, tenéis distintos personajes con sus habilidades, vale, voy a bajar un poquito la música, que si no no me oigo, lo que pasa es que yo ahora mismo es la primera artilla que voy a echar, vale, he jugado pero he jugado en mi otro ordenador, simplemente para probarlo, porque si no vas desbloqueando cosas y ya no puedo empezar desde cero con vosotros, entonces, vas desbloqueando cosas y tal, y vamos a empezar, por ejemplo, tenemos 14, bueno, vamos a empezar, Your journey begins, vale, distribute voice, una voz perturbadora, en tu cabeza, una voz anónima dice, lo sé todo, lo veo todo, no, te veo a ti, vete, una horda de creaturas, entonces empieza un ataque sobre ti, vale, está en español, no está en inglés el juego, o sea, al revés, está en inglés, no está en español el juego todavía, vale, está en inglés y en francés, es algún francoparlante, francófono, vamos a darle a continuar, esto simplemente es, aparece un bichillo de estos, tu alma será extinguida, lo veo, vale, bueno, venga, entonces nada, este es el juego, vale, este es nuestro personaje, y tiene que ir avanzando hacia adelante, vale, solo se puede ir hacia arriba, y puedes elegir cualquiera de estas tres, vale, pero si elijo esta, en el siguiente turno se la voy a poder ponerme aquí, vale, no voy a poder llegar al escudo, vale, por otro lado, esta es la vida, como podéis ver, y este es el ataque, el ataque necesita 5 de maná, la maná nos la dan las pociones de maná, para atacar, para realizarlo, vale, estos son todos los bichos enemigos, vale, esto es el daño que nos quitan, vale, esto nos quitan 3 de daño y se mueren, vale, directamente, es así, entonces nuestro ataque lo que hace es hacerle 2 de daño a los enemigos, ¿qué pasa? que al hacerles 2 de daño, estos 2, 3 de daño que inflingen se convierten en 1, vale, porque se le arrestan, vale, y luego aparte está el escudo y el dinero, vale, luego aparte hay otras distintas cosas, como, bueno, pues el dinero, calaveras, maná, armadura, vale, bueno, y aquí tenemos los objetos equipados, que ahora mismo tenemos una manzana, que esto lo que hace es restaurarnos 6 de vida cada vez que empezamos un nuevo nivel, así que vamos a coger, uy, a nuestro personaje, y yo creo que le vamos a llevar, esta estaría bien, pero nos quita 3 de vida, eso sí, cuando matamos a un enemigo, deja un lote, vale, para poder coger, puede ser dinero, puede ser vida, puede ser maná, puede ser cualquier cosa, el tema es que si venimos aquí para luego ir aquí, no, no, prefiero venir aquí, nos quita 3, ahora nos curamos con la poción, efectivamente, cogemos el escudo, y yo creo que vamos a venir aquí, vale, vamos a coger un poco de vida, 3 de daño, ahora la espada esta, lo que hace es quitar 2 también a todos los enemigos que hay en el terreno del juego, vale, bueno, que nos da un poco igual en verdad, cogemos esto, tenemos toda la vida, así que la poción no tendría sentido cogerla, vale, vamos a venir aquí, ahora la poción sí que tiene sentido, para no envenenarnos, vale, porque esto es veneno, y lo que hace es quitarnos 1 de vida cada turno, durante los turnos que pone, ahora vamos a venir aquí, vamos a coger más maná, vamos a usar la habilidad, veis, les hemos quitado 2 de daño a todos, de hecho hemos matado 1 directamente, aquí yo creo que vamos a coger el oro, tenemos muy poquito oro, otra este, cogemos esto de aquí, vamos a coger el dinero, nos meten un poco de veneno, que ahora nos va a quitar 1 de vida, y este es el malo final, vale, que nos va a hacer 9 de daño, joder, hace pupa, eh, vale, le ganamos, primera victoria conseguida, cogemos un corazón extra, que nos da un corazón extra, y a ver, recordad que vamos a recuperar 6 de vida, esto que hace, la próxima carta de veneno que cojas, no tendrá, vale, pero esto solo tiene un uso, así que no me gusta, añade una de, una carta de escudo en todos los niveles futuros, bueno, vale, todas las cartas de veneno me dan 2 de armadura, vale, pues, 2 de durabilidad de la armadura, lo vamos a coger esto, vale, y vamos a continuar, un descubrimiento inesperado, has conseguido escapar de un monstruo desagradable, asqueroso, escondiéndote detrás de un árbol muerto, solo ahora, vale, solo, ahora, pero justo ahora te das cuenta de que podría ser, de que a tus pies, en la tierra, hay un objeto que podría ser de tu interés, un golden beetle, añade una carta de cofre, por cada, bueno, por cada objeto correcto en tu inventario, porque también hay objetos corruptos, vale, lo vamos a coger, porque no nos da ningún efecto negativo, entonces, pues bueno, los objetos corruptos dan efectos negativos, vale, han pasado varias docenas de minutos, han pasado varias docenas de minutos, desde que el, 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 ya lo diré, tío, el, el, el joyero, pero, con una mirada improbable, te dirige a los beneficios de sus, preciosas, de sus piedras preciosas, te deja seducir, y decides mirar, mirarlas, mirar, echar un vistazo a su stock, a ver, que tenemos, no tengo dinero, así que no puedo comprar nada, a ver, que da esto, tu poder consume, tu, va, esto es una mierda, consume, bueno, lo que hace es que tu poder consuma todas tus calaveras, e inflija mucho daño, el, el mismo daño que calaveras a los enemigos visibles, vale, en teoría, cada enemigo que matas te da una calavera, pero, no ha sido el caso, a ver, veis que aquí a la derecha aparecen cosas, veis ahora, impulso de, eh, mejora el efecto de grid, cuando usas tu poder, inflige un daño a todos los enemigos visibles, por cada, vale, nada, de trasero es una mierda lo que tengo, disgusting vallado, eh, el vial, eh, jubil, desagradable, asqueroso, una mujer mayor aparece en tu camino y te ofrece una bebida, tú inspeccionas el desagradable o el asqueroso vial y decides, eh, rechazarla educadamente, la mujer, enfadada, se transforma en una abominable criatura que te dice, la muerte, es el regalo que te ofrezco, te estoy, estoy viniendo a por ti, vale, bueno, ya os digo que esto pues simplemente te lo ponen porque te entretengas, pero no hace falta cogerlo, vale, aquí vamos a venir por aquí, vamos a coger el oro, vamos a coger el escudo, este se muere, eh, aquí vamos a coger esto de aquí, aquí vamos a coger esto, vamos a coger esto, eh, me gustaría coger escudo, pero creo que vamos a coger la poción de maná, vale, joder tú, y aquí pues, pues a curarse, pero ya estamos curados a tope, seguimos por aquí, aquí vamos a usarlo, matamos a este, dejamos a este muy tocado, aprovechamos para matarlo en este turno, seguimos avanzando, matamos a este, joder tío, vamos a estar mal, eh, vamos a ir por aquí, ponemos escudo o escudo, 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 ponemos, ah, podía ser puesto curación y veníamos por aquí tío, cagada, vamos a coger el poison que nos da escudo, aunque nos quite dos corazones, pero estamos, uff, se han dejado muy tocados, eh, muy tocados en este nivel, vamos a ver que nos da esto, eh, añade tres cartas de espada, uff, esto es muy bueno, eh, en niveles futuros, quien sea, te, 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 hostia, te cura 300 de vida, o sea, 3 de vida, 3 corazones, al empezar un nivel, cuando recibes ceguera, que no hemos recibido todavía, no es una de maná, y no, meh, no voy a usar poderes, creo que vamos a coger la de la espada, porque nos viene muy bien que haya espadas en, en los, en los, clouds of dust, eh, nubes de polvo, las nubes de polvo previenen, eh, te previenen, eh, de distinguir, de ver, o de distinguir enemigos escondidos en las sombras, ellos te sorprenden, eh, cuando ibas a descansar, no tiene que dar otra opción más que, eh, 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 volverles en, en pedazos, eh, más que, sí, bueno, ya me habéis entendido, rar, vale, viene un escorpión, bueno, como veis, ahí he recuperado bastante vida, así que, bueno, ha sido un gran drama, vamos avanzando, vamos por aquí, vamos a seguir por aquí, de hecho voy a seguir por aquí, eh, no sé si darle a la espada, no, porque la espada me viene bien esta, esta tampoco igual, vamos a curarnos, y vamos a meter aquí la espada, vale, aquí nos movemos aquí, nos ataque la polilla esta, cogemos oro que tenemos muy poco, cogemos vida, cogemos esto, no sé coger mana o la espada, yo creo que la espada nos conviene más, sí, bueno, hagamos con la espada, cogemos más de esto, aunque podríamos coger el oro y venir aquí, solo nos quita una, y se nos abre todo un abanico de posibilidades, porque aquí ya nos vemos abocados a luchar contra el de cuatro, o sea, estamos en las mismas, ahora que esta es mejor opción, bueno, me ha servido mucho, uff, aquí sí que nos han fastidiado, eh, porque si vengo aquí no me va a curar, ha sido una mala opción, eh, lo que he hecho, pero bueno, este que me quite, no pasa nada, nos ponemos ahora aquí donde la vida, vamos al oro, más oro, venimos aquí, el escorpión nos quita 11 otra vez, pero no hay nada que lamentar, Merchant Token, vamos a ver, eh, con esto puede Ranulli, eh, cambiar las cartas en, 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 supongo que aquí cuando aparecen aquí, vale, pero, no, eh, añade un cofre en todos los niveles futuros, el enemigo, vamos a coger esto, aunque solo sea de un solo uso, porque yo creo que puede ser interesante por si acaso estamos al borde de la muerte, vale, en algún momento, es como una vida extra, vale, The Carefree Alchemist, eh, el alquimista, nada, eh, nada cuidadoso, o, o descuidado, andando cuidadosamente, ves a un extraño hombre cortando hierbas mientras canta, se gira, y, 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 Chifuli, eh, ay, Dios, como me cuesta traducir, puta madre, eh, Chifuli es como alegre, súper alegre, te ofrece, eh, algunos objetos que comprar, vale, esto que da, no, Chifuli, Cards, y, no, esto, para qué lo voy a querer, esto me da toda la vida, no lo necesito, así que vamos a comprar solo esto, porque tenemos, cuánta tenemos, cuánta vida tenemos, no aparece, ah, no sale cuánta vida tenemos, y nos vamos a ir, esto lo que hace es darme toda la vida, pero es que ahora me van a dar 6 de vida, verdad, vale, acordaos, criaturas feas, mientras tú coges el camino que los vientos, eh, ah, vale, mientras coges el camino que lleva a través del valle, eres targeteado, sí, eres atacado, bueno, eres, sí, como focuseado por un grupo de criaturas odiosas, no hay otra opción más que luchar, más contra ellas, más que, sí, lucharles, bueno, sí, hambriento, vale, pues, pues, muy bien, pues, está tan hambriento, vale, aquí creo que el objetivo está claro, vamos a ir por aquí, epa, vamos a venir aquí, un ataque de este, me parece perfecto, ahora nos viene aquí, vamos a venir aquí, vamos a ir, uy, qué bonito sería coger eso, no podemos, vamos a coger esto que nos da 2 de, vale, ahora venimos por aquí, ahora venimos por aquí, ahora nos curamos, este nos revienta, no pasa nada porque aquí cogemos maná, aquí hacemos esto, y aquí vamos a venir, cogemos el oro, la espada, buah, ha aparecido un castillo, chicos, lo metemos en el castillo, esto que es, no puedo usar poderes, y esto por qué me ha pasado, esto que me lo ha hecho, me lo ha hecho algún enemigo, vamos a meterlos en el castillo, venga, aunque esto es peligroso, vale, nos dan una de estas, me parece muy bien, vamos a intentar hacer daño a estos tíos, vale, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí, vamos a ir de todos los enemigos que podamos, pues seguimos por aquí, venimos por aquí, cogemos esto de aquí, venimos aquí, más, vale, no hace falta, vamos a ver esto, igual me da hasta un poco de maná, nada, vale, nada más esto, y conseguimos un nuevo personaje, chicos, nuevo personaje desbloqueado, el caballero negro, este misterioso caballero negro inspira las dos, rabia y miedo, saben cómo usar su fuerza y Kuning, que no sé lo que es, para atacar sus enemigos, un poco de precisión, ¿no? Vale, ahora este personaje lo vamos a poder usar en la siguiente partida que hagamos, pero vamos a avanzar, venir aquí es un poco tontería, yo creo, así que vamos a hacer esto, vamos a venir aquí ahora, o sea, recuperar todo lo perdido, ¿veis? Este tío nos va a hacer powerless, vale, joder, qué mierda, estos me van a reventar, joder, ahora me cega, puedo usar esto, para que no me haga daño, puedo usarlo, ¿cómo la uso? ¿cómo se usa? click anywhere to close, no, yo quiero usarla, ¿cómo la uso? a mí usarla, tío, a ver, vale, quiero usarla, no, pero que quiero usarla, no sé cómo se usa, es que no sé cuánto me va a quitar, una puta tío, feedback, no, ¿cómo se usa una carta, tío? es que nunca he usado ninguna carta, me gustaría poder usarla, pero si no, ¿de qué sirve? pues si no habría usado en el turno anterior, claro, no sé, tío, bueno, esperemos que no me mate, y me mató, claro, es que yo no sé cómo se usa esta carta, vaya puta mierda, tío, me han jodido porque seguramente no se puede usar contra jefes, vale, venga, vamos a volver a intentarlo, confirmo, vamos a volver a intentarlo con este, ¿vale? vale, este lo veremos en el próximo episodio, vamos a volver a intentar con este, a ver si conseguimos ganar, a ver si es un poquito más rápidos, Disgusting vial, esto ya lo hemos leído, así que no vamos a volver a leerlo, venga, y vamos a coger, lo brinde todo, el chest, ¿qué nos da? tal, tal, venga, pues mana potion, vamos a venir por aquí, vamos a venir, yo creo que aquí nos conviene más, ahora aquí, y ahora aquí, vale, lo están haciendo un poco de pupa, pero no pasa nada, usamos este, es un poco de tontería usarlo aquí, pero bueno, sí, claro, aquí lo voy a usar aquí, para nada, aquí es una tontería, aquí ya sí, aquí ya sí, aquí, ahora estamos cogiendo mucho oro, igual está bastante bien, joder, tío, a reventar, si es que casi no he podido, vale, algo de vida, esto que nos da, chest gives you dos de armadura, los cofres dan dos de durabilidad la armadura, añadimos uno a las cartas de veneno, por cada corrupto, cada esto corrupto que tenga, no me sirve, las cartas de dinero nos tienen un 30% probabilidades de darnos mana, venga, vamos a coger esta, vamos a continuar, el hidden chest, el cofre escondido, te adentras en una cabina abandonada, o sea, en un carromato de estos, después de buscar, encuentras un cofre escondido debajo del suelo, y decides abrirlo, esto queda, vale, esto nos da una de HP por cada unas 10 calaveras que tenga, venga, lo vamos a coger, porque esto, esto es el inicio de Caturno, y nos, SPOTTED, nos han visto, walking, o sea, pillado, andando a lo largo del desierto, de la carretera del desierto, te encuentras delante de un gran agujero de unos 10 metros de diámetro, te agachas para observar y ver varios monstruos saliendo, saliendo, saliendo de él mismo, del agujero ese, súper rápido, te han pillado, vale, sí, hambriento, muy bien, pues vamos a ir por aquí, es que las calaveras, tío, no me pueden explicar algo de las calaveras, es que yo no sé cómo conseguir calaveras, la verdad, o sea, el puto y el único inútil que no sabe hacerlo, vamos a usar esto, vale, vamos a ir por aquí, sí, por aquí, muy bien, y por aquí, este que hacía, lo mismo, lo del, y esto, incrementa el, vale, el número de, vale, y yo, ¿por qué quiero esto? No, pues entonces voy a comprar esta, y nos vamos, vale, esto que hacía, ya se me ha olvidado, ah, incrementa el número de objetos morados que aparecen, vale, uff, cuánta peña hay aquí, ¿no? Vamos a ir hacia aquí, ahora vamos a ir hacia aquí, creo que lo mejor va a ser venir hacia aquí, aunque no me deje usar la habilidad, pero eso me da un poco igual, nos vamos a recuperar, vamos a cogernos esto, oro, ahora vamos bastante preparados, espadita para el nene, y aquí estamos, vale, vale, ahora sí, ahora sí, queso, consigues un random status por tres, positivo o negativo, pues no quiero, mientras tú tengas, ceguera, le da menos una al ataque de los enemigos, excepto los bosses, y esto añade una Merchant Card, una carta de Merchant Chest, en los niveles futuros, vamos a coger este, tío, yo creo, una puta mierda, me ha salido, pero vaya, una, Devilish, una presencia, no sé qué es de David, supongo que será, ¿no? Tu visión se vuelve nublosa, una presencia demoníaca está cerca, abres los ojos bien, y ves una sombra negra, oscura será, bueno, de pronto, se ablanza contra ti, es como mola la sombra esta, ¿no? I will devore your dreams and your soul, devoraré tus sueños y alma, vale, perfecto, vale, ¿qué vamos a coger aquí? dinero tenemos muy poco, pero de esto tenemos menos, y tenemos que venir aquí a luchar contra este tío, vale, no pasa nada, vamos a usar el ataque, muy bien, me da ceguera un turno, menos dramático, vamos a coger esto, vamos a coger esto, y no queda otra más que, no, podemos atacar a este tío, sí, vamos a atacar a este tío, bueno, que me ha dado dos de veneno, ñe, coge el oro, me voy a coger esto, joder, pero cuántos hay, ahora sí que me están reventando, ¿eh? vale, cuando lo atacas por encima, ¿no? vale, 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 vamos a coger esto, a ver que nos dan, uff, un corazón, esto queda, vale, esto no lo quiero, y la Apple es de puta madre, ¿cuánto dinero tengo? solo puedo comprar una cosa, yo creo que voy a comprar la, la Apple, nos queda 6 de HP, cuando empiezas un nivel, tío, no, vamos a romper el corazón, venga, lo veo más interesante, tener más límite de vida, vamos a meter, uff, cumplidos, ha puesto esto, 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 vamos a lanzar por aquí, ahora por aquí, y damos vida, tal, más vida, vale, nos deja con 10 de vida, lo cual está bastante bien, esto es cojonudo, esto nos da tanto dinero como, ah no, esto es otra cosa, esto nos da, ya lo diré, nos oculta, vale, es como, los enemigos no nos atacan, esto que es, va, esto me da igual, cuando atacas a un enemigo, ganas protección por dos, vamos a hacer esta, nos puede venir muy bien, porque así cuando empecemos un nivel, si estamos un poquito fastidiados, aunque nos pongamos debajo un enemigo, no nos puede atacar, vale, tenemos este, que ahora no me sale, el monstruo del lago, te sientas en la cima, de un gran, de un lago negro, pero, no está, no, si te das cuenta, de que algo, está, stirring, en el fondo del, el cuerpo del, del agua, de pronto, una gigante gigante, una serpiente gigante, perdón, emerge y te ataca, muere, vale, joder, que mierda esto, no, pero mirad, para que lo veáis, veis, yo ahora lo pongo aquí, y no me ve, porque tengo esto, bueno, esto me va a dar 4 de armadura, ah no, que no tengo ahora eso, que cagada, vale, yo creo que vamos a ir por aquí, vale, un poco de espadas, joder, encontramos aquí, nos están reventando, esto que era, o algo, todas las cartas de oro, me infligen de daño, esto no lo queremos, esto es lo mismo, que el queso, después de que te ataca un enemigo, y el kiwi, esto no me convence nada, nada, vamos a irnos, vamos a pagar por esto, hostia, que mal vamos, vamos a meternos aquí, a ver, a ver, queda este tío, oro, eh, pues vamos a morir, si, pues no puedo hacer nada, imposible, es que no he podido hacer nada, no puedo hacer nada, me han reventado, pues nada, nos han vuelto a matar, chicos, que desastre, pues nada chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el juego, es bastante vicio, este juego, vale, de todas formas, seguido trayendo algún vídeo más al canal sobre este juego, vale, espero que os haya gustado, dadle like si es así, suscribiros al canal si no estáis, y nos vemos el próximo día con más, un saludo chicos, adiós.